... Empezamos con la entrega de los diplomas y el reconocimiento desde el Consejo de Negrante muy humilde, pero muy sentido desde nosotros porque ya hace un par de años que lo venimos haciendo y queremos que todos los años el Consejo, que es la representación de todos los ciudadanos de San Javier hagan este pequeño gesto, pero que es muy significativo de lo profundo de nuestro cariño hacia ustedes Así que muchas gracias por estar Vamos a comenzar con la entrega de certificados de este reconocimiento de cordistas e instituciones de nuestra ciudad que realiza el Consejo Deliberante Municipal de San Javier En primer término vamos a convocar a la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Central San Javier en la figura de su presidente Néstor Mazota, quien va a recibir el primer reconocimiento de esta noche que en esta instancia es justamente para destacar la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Central San Javier Si no están esto, vienen los más chiquitos, acompañamos con un aplauso Aquí están los chiquitos Hay mucho esfuerzo de parte de padres, de parte de mucha gente que trabaja y realmente mucho para que los chicos puedan jugar durante todo el año Hay un gran esfuerzo, por eso le pido que renovemos este aplauso para los chicos del Club Central San Javier que han tenido una destacadísima presentación este año Realmente es para aplaudir y destacar el trabajo de los más chiquitos Muchísimas gracias a la gente del Fútbol Infantil del Club Central San Javier También parte de los deportistas destacados de este año 2016 Vamos a reconocer ahora el trabajo de la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Huracán de San Javier También convocamos a la gente que trabaja en el ámbito del Fútbol Infantil del Club Huracán de San Javier o algún representante de la institución que nos acompañe para poder recibir este reconocimiento también para destacar el esfuerzo y la dedicación de la gente del Fútbol Infantil del Club Huracán Bueno, esperamos la presencia de ellos Aquí, bueno, Lisandro Requena que pertenece también a la institución va a recibir este reconocimiento de entrega al concejal José Luis Guadalcini Vamos ahora al atletismo para destacar también a San Javierinos que participan de distintas competencias representando a San Javier en distintos puntos del país Convocamos a Yanina Topazo, a quien también reconoce el Consejo Deliberante Municipal por su desempeño como atleta, nos representó en Pucón, Chile, en la prueba Ironman octava en la categoría de 35 a 39 años y también en el Instituto Internacional de Triatlón, Triatlón de Chascomús, Buenos Aires con primer puesto en la categoría mixta Este reconocimiento es para Yanina Topazo, atleta sanjavierina que nos representa en nuestro país y también a nivel internacional entregó el concejal Julio Miño Otro atleta destacado de este año es el sanjavierino Malcos Pereira a él lo convocamos también para recibir su reconocimiento uno de los atletas con mayor proyección de San Javier destacadísima actuación, compitiendo con atletas de gran nivel a nivel provincial Marcos es el futuro de San Javier en el atletismo orgullosamente lo distinguimos, lo entregó la concejal Gabriela Tur, Marcos Pereira el futuro del atletismo de San Javier también con un gran año 2016 y este reconocimiento también un reconocimiento del Consejo Deliberante para el atleta sanjavierino Hugo Corosito vamos a recibir a Hugo Corosito atleta de San Javier que nos representa en todo el país participó también del Maratón Sao Silvestre en Brasil, en San Pablo destacadísimo atleta de San Javier Hugo que nos representa en todo el país, entregó la concejal Verónica Galanza también vamos a reconocer el trabajo del profesor Ubaldo López queremos destacarlo también, lo quiere hacer el Consejo Deliberante Ubaldo ha tenido una destacada participación en su trabajo con el deporte adaptado acompañando atletas de nuestra ciudad el profesor Ubaldo López es sinónimo de deporte adaptado por eso es que el Consejo Deliberante lo reconoce Ubaldo, buenas noches le robo 5 minutos, le quiero dejar al Consejo Deliberante para consideración de usted, también va a ser una copia enviada al intendente del proyecto de la oficialización de la Escuela de Atletismo Adoptado de la Ciudad de San Javier es un proyecto que hace rato que venimos masticando y bueno lo dejamos a consideración de usted espero que nos apoyen en esto y bueno, la misma copia será enviada al intendente gracias este año 2016 ha tenido una gran noticia para el deporte sanjavierino una gran representación de los atletas que estuvieron participando representando a la provincia de Santa Fe la delegación que justamente representó a nuestra provincia en los Juegos Nacionales Semita obteniendo una cantidad importantísima de medallas por eso es que el Consejo Deliberante quiere destacar a Milagros Ferreira a quien convocamos en primera instancia para recibir su nuevo crecimiento que obtuvo una medalla de oro y una de plata aportando a la delegación sancafecina el deporte adaptado fuerte el aplauso para Milagros Ferreira otro orgullo de San Javier entregó el concejal Mateo Marelli Milagros fue parte de esa delegación que nos representó en Mar del Plata que obtuvo una cantidad importantísima de medallas también de esta delegación fue parte la atleta sanjavierina Camil Quintana a ella la convocamos para recibir su reconocimiento Camil Quintana otro de los orgullos de San Javier en este año 2016 obtuvo dos medallas de oro y dos de plata transformándose en una atleta destacadísima de la delegación sancafecina que representó a San Javier entrega el concejal José Gómez Sibiondo fuerte el aplauso para Camil Quintana otro de los orgullos sanjavierinos de este año también convocamos a Jéssica Marietan otra de las atletas que estuvo participando justamente de esta delegación que nos representó en Mar del Plata si no está Jéssica le invitamos al profesor Eduardo López que estuvo acompañando a esta delegación a recibir este diploma y esta mención para Jéssica Marietan que obtuvo dos medallas de oro también en esta delegación entregó el concejal Fugio Emilio otro atleta integrante de esta delegación fue Franco Romero que obtuvo dos medallas de oro y dos medallas de plata Franco Romero también es otro de los sanjavierinos destacados a nivel nacional dentro de esta delegación vamos a entregarlo hace el concejal Gabriela Turro seguimos con los integrantes de esta delegación para mencionar a Gonzalo Romero que fue ganador de una medalla de oro y también una de bronce él también lo vamos a convocar para que pueda recibir este reconocimiento si no está lo hacemos con bueno, ahí está entonces aquí está otro de los reconocimientos que vamos a recibir aquí vienen gracias y también reconocemos a Matías West que fue ganador de una medalla de plata y una de bronce vamos a continuar entonces con la entrega en este caso con Matías West entrega al presidente del Consejo de la Verdad Silvio Fiolito también convocamos a Sebastián Barrera ganador de una medalla de oro y una de bronce también integrante de esta delegación que nos dejó tan bien representados en los Juegos Nacionales Evita recibe el profesor Eduardo López y por último también integrante de esta delegación Clementino Jiménez que obtuvo una medalla de bronce también dentro de esta delegación que participó de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata vendrá Camil Quintana para recibir también esta distinción para Clementino Jiménez de otro concejal José Luis Irión el Consejo de Liberantes quiere reconocer el trabajo de las subcomisiones de básquet infantil de las instituciones de San Javier en este caso convocamos a la gente que trabaja en el ámbito de la subcomisión de básquet infantil del Club Central más precisamente María Gisela Mendoza o algún representante del Club Central que pueda recibir aquí está María Gisela también en nombre de ella se representa todo el trabajo que ha estado realizando el Club Central en el ámbito infantil en el básquet infantil hay un trabajo silencioso y que realmente es destacadísimo por eso el acompañamiento del Consejo de Liberantes para esta actividad y en este justamente justamente en este ámbito también el Consejo quiere hacer un reconocimiento a las subcomisiones de básquet infantil del Club Huracán San Javier también por el esfuerzo en el trabajo con los más chicos vamos a convocar a Lisandro Pequena para que reciba este reconocimiento en nombre de la institución Daria Mariela vamos a hablar de fútbol en este caso para destacar el trabajo de las ligas a nivel local el trabajo que realizan las ligas en San Javier en primera instancia la Liga Independiente de Fútbol que es una de las tres ligas que tiene San Javier en el ámbito local obviamente en el ámbito Mateo a ver si está por allí Claudio González si no es así igualmente después le vamos a hacer entrega de este reconocimiento a Claudio González que nos acompaña pero que obviamente después le vamos a hacer llegar este reconocimiento justamente vamos a ver si hay alguien también que represente al equipo de San Francisco otro de los animadores este año de la Liga Independiente vamos a convocar si está presente alguien de San Francisco el equipo de la Liga Independiente si no también se lo vamos a hacer llegar mismo caso para el porvenir el otro equipo también animador esta temporada está la gente por allí el porvenir vamos a entregarles este reconocimiento para el equipo de Mateo de San Javier en este caso para el porvenir entrega la concejala Verónica Galarza el porvenir uno de los indicios de destacada participación en la Liga Independiente de Fútbol justamente en la Liga Independiente también el consejo del liberante quiere destacar al jugador Mateo Braem que se ha justamente destacado este año Mateo Braem dentro de la Liga Independiente en la misma Liga lo decidió de esta manera si no está Mateo aquí vamos a hacer la entrega a posteriori de este diploma que certifica también un reconocimiento del consejo de la Liga Independiente vamos a hablar de la Liga Verense de Fútbol está por aquí vamos a premiar entonces a Mateo Braem jugador destacado de la Liga Independiente de Fútbol vamos a hablar ahora de la Liga Verense para destacar al Club Central San Javier campeón del torneo de apertura en Primera División 2016 y también campeón del torneo de apertura en División Reserva 2016 vamos a convocar a la gente del fútbol está Federico Rigoy que es el presidente de la Soprisa por la parte es el director técnico de los chicos tanto de Primera División como de División Reserva campeones de la apertura gran trabajo de Central que tuvo un campeonato extraordinario durante este año y que logró quedarse con el campeonato en Primera División y en División Reserva un hecho realmente para destacar también el reconocimiento para Federico Rigoy que es el director técnico de ambos planteles vamos a destacar también el trabajo del Club Huracán vamos a destacar al Club Huracán San Javier que también ha participado durante este año de la Liga Verense de Fútbol ahí está la gente del Club Huracán para recibir este reconocimiento por su participación en la Liga Verense momento de destacar a los jugadores que han sido elegidos por las subcomisiones en este caso la subcomisión de fútbol del Club Huracán que ha elegido como jugador destacado del equipo de la Liga Verense Eduardo Constante lo convocamos Eduardo Constante para recibir este reconocimiento jugador del plantel de primera división del Club Huracán de las revelaciones de esta temporada jugando en la sala defensiva también como marcador referente derecho tuvo grandes partidos Eduardo Constante como jugador de violación y también vamos a destacar el trabajo del jugador destacado del Club Central San Javier en primera división para Daniel Cuaguero lo convocamos a Daniel Cuaguero el hombre de goles importantes en el plantel de Central convirtió goles realmente trascendentes que le permitieron al equipo de primera división quedarse con el campeonato Daniel Cuaguero una de las figuras del equipo de primera división del Club Central San Javier campeón también de la apertura de la Liga Verense fue clave en la final convirtiendo un gol que le permitió a Central obtener el campeonato vamos a distinguir ahora a la Liga San Javierina de Fútbol en primera instancia convocamos a Raúl Coff que es el presidente de la entidad que el pasado sábado finalizó el torneo oficial 2016 con un gran éxito con muchos equipos que estuvieron participando de este certamen y que además tuvo la presencia del árbitro internacional Sergio Truco para el partido final si no está Raúl por allí le vamos a hacer llegar después el reconocimiento para la Liga San Javierina de Fútbol vamos a convocar hablando de la Liga San Javierina de Fútbol al equipo campeón en este caso San Pablo campeón del torneo oficial de la Liga San Javierina de Fútbol está su técnico por aquí aquí está el técnico campeón el pasado sábado San Pablo obtuvo el campeonato derrotando defensores de Santa Rosa 2 a 1 en el partido final y árbitro internacional Silvio Truco ahí está entonces el técnico Luis Abolí técnico de San Pablo también vamos a convocar en este caso los subcampeones al equipo de defensores de Santa Rosa el club subcampeón que justamente decíamos disputó la final el pasado día sábado de la Liga San Javierina si no hay ningún representante por aquí vamos a hacerle llegar después el reconocimiento también vamos a entregar un reconocimiento un diploma para el jugador destacado de la final de la Liga esto recae en Pablo Florito que fue quien convirtió el gol justamente vamos a convocar a Luis Abolí perdón que reciba también el reconocimiento para el goleador de la final y lo vamos a convocar Luis otra vez porque viene también el reconocimiento para la Liga de la Amistad San Javierina Liga de la Amistad San Javierina que está terminando su certamen en el torneo de fútbol señor de San Javier torneo de los veteranos que se juega cada fin de semana en el club policial hay muchos amantes del fútbol que todos los fines de semana disfrutan del fútbol señor de San Javier vamos a hablar ahora de patín el patín que ha tenido un gran año también por eso el consejo de liderazgo municipal quiere destacar el trabajo de Marisa Lorenzón justamente del patín artístico del club central San Javier vamos a convocar a Marisa o alguien que esté en representación del patín artístico para recibir la mención para quien es la instructora del patín del club central San Javier que realmente han hecho un gran trabajo entrega del concejal Julio Miño seguimos con la entrega de distinciones para el patín en este caso para Yanela Paduán otra de las deportistas destacadas de este año categoría danza y free dance nacional campeón nacional tercer puesto en el provincial en danzas obligatorias quinto puesto en el provincial free dance noveno puesto nacional en danzas obligatorias séptimo puesto nacional en free dance entonces para Yanela Paduán otra de las destacadas deportistas de este año hablando de patín también el consejo del liberante quiere reconocer el trabajo de Saita con este la convocamos también categoría primera vez especialidad libre campeón nacional cuarto puesto provincial dijésimo puesto a nivel nacional también también el reconocimiento para Catalina Tichaza la convocamos también para Catalina Tichaza para recibir su reconocimiento categoría tercera hace 8 años campeón nacional especialidad libre subcampeón nacional especialidad en la escuela campeona provincial en libre cuarto puesto provincial en la escuela subcampeona regional en libre sexto puesto regional en escuela otro de los reconocimientos es para Josefina Martínez vamos a convocarla también categoría tercera 8 años campeón nacional en especialidad en la escuela subcampeón nacional en libre subcampeona profesional en la escuela otra de las chicas destacadas en el club central y también Julieta Martínez campeona provincial Santa Fe juega vigésimo puesto nacional Juego Sevilla Julieta Martínez también integrante de esa delegación que nos dejó también representados las felicitaciones para ella momento hablar de básquetbol en primera instancia para el torneo comercial de básquet que él organizó bueno la gente amante del básquet y que se disputó durante varios meses en la elección del club Bracán torneo comercial de básquet el consejo que era el Piquera Gustavo Carreras de 6G Deportes que es el coro no campeón lo colocamos a Gustavo que también va a recibir el reconocimiento vamos a invitarlo a Gustavo para que reciba el reconocimiento del jugador destacado que fue Martín Aguirre de la Gallareta lo vamos a entregar también a Gustavo el reconocimiento entonces ahí está de este torneo comercial de básquetbol vamos a hablar aquí está justamente la entrega para Martín Aguirre de la Gallareta que es reconocido por el consejo de Liberante como el reconocimiento destacado del torneo comercial también el consejo de Liberante quiere destacar el trabajo del tenis del club central San Javier para ello vamos a convocar a Martín Nacimera y a Gustavo Luis Requel si están por aquí si no a alguien de la gente del club central que bueno quiera recibir el nombre de la gente si no se lo hacemos llegar destacando lo que es el trabajo de la subcomisión de tenis de Martín Nacimera de Gustavo Luis Requel que bueno tanto de repente hacen por el tenis del club central así los hacemos llegar después aquí está entonces Fer Reboira que recibe también el nombre del tenis de la institución azulgrana volvemos al atletismo para destacar el trabajo de Waldo Santillana que lo convocamos también para recibir su mención como uno de los atletas que los ha representado también felicitaciones para Waldo otra de las promesas del atletismo sanjamerino otro de los destacados del deporte de la primera ciudad de la costa también vamos a hablar del básquetbol de mayores en este caso para reconocer al club central San Javier de la subcomisión de básquet de la institución que bueno está haciendo un esfuerzo realmente muy importante para participar del torneo federal de básquet 2016 y tuvo una destacadísima actuación en el torneo pasado convocamos a la gente del básquet del club central San Javier para recibir este reconocimiento a la subcomisión de la institución y también al jugador destacado del club central San Javier que fue elegido por la institución Jonathan Jorge también integrante del equipo de primera división Johnny Jorge uno de los maluartes de los emblemas que tiene el equipo de central que milita en el torneo federal gran trabajo de la gente de central gran esfuerzo de central San Javier por representar a la primera ciudad de la costa en el más alto nivel del básquetbol nacional también un reconocimiento para Mauricio Johnny de la categoría U13 del básquetbol de central San Javier otra de las promesas del deporte sanjavirino aquí está Mauricio recibiendo esta distinción de manos del concejal José García Giotto también premiando al futuro del básquet el consejo del liberante quiere reconocer también el trabajo de la subcomisión de básquet del club Huracán San Javier por su participación en el torneo federal de básquet y también reconocer a el jugador Fernando Pato Borda uno de los emblemas de la institución hoy no puede estar presente no puede estar presente el Pato Borda Lisandro Requena recibe el nombre de él este tiene que ver obviamente con el partido que juega esta noche Huracán en San Justo frente a San Justino vamos a hablar de volei en este caso para reconocer al club Huracán y a las jugadoras Estefanía Fernández en primera instancia quien estamos convocando para recibir su reconocimiento el volei tiene una destacadísima actuación de las chicas por eso les vamos a dar un fuerte aplauso aquí está el reconocimiento entonces para Estefanía Fernández también para Mayra Alejandra Westergaard a quien bueno convocamos si hay alguien que pueda recibir si no vamos a agradecerle llegar después a Mayra una deportista que ha sido realmente extraordinaria que nos ha representado también a nivel nacional internacional también un reconocimiento para María de los Ángeles Rivero otra de las destacadas deportistas de gran futuro en el volei de San Javier hay un gran esfuerzo de los padres y de toda la gente que milita en el volei María de los Ángeles Rivero es una destacadísima jugadora de volei con mucho futuro también que nos representan también en todo el país por eso este reconocimiento volvemos al atletismo adaptado para hacer entrega también de otros reconocimientos en este caso para seguir mencionando a los atletas que nos han representado en esta primera instancia que les contaba a nivel nacional vamos a convocar a Agustina Ceballos y a Mariana Figueredo que nos están acompañando también para recibir los reconocimientos para bueno destacar lo que es este trabajo y este empeño que bueno también nos han representado durante este año por esto es que dejamos este reconocimiento para los chicos del deporte adaptado es fuerte el aplauso son ejemplos los chicos del deporte adaptado han tenido un gran año por eso el Consejo Deliberante quieren reconocerlo vamos al gole y volvemos al gole para destacar a la gente del Club Central en este caso para Dalma Medina que en este caso también integra el equipo Susca Torche campeones en Tachaní San Justo y Santiago del Estero tercer puesto en el Inter Provincial de Vera entrega el presidente del Consejo Deliberante Silvio Florito también hablando de volei el Consejo Deliberante quiere destacar a Lucila Cinchi integrante de la U17 campeona en San Justo Cachaní con el Desajuste y San Justo tercer puesto campeón de corrientes también el reconocimiento para Natalia Mendoza en este caso en primera división campeón de San Justo Cachaní con el Desajuste y San Justo y tercer puesto en Vera y corrientes hablamos del ajedrez en este caso para reconocer también a Marita Aguirre hay gente que realmente trabaja y mucho también por esta disciplina por el ajedrez en este caso para la instructora por eso vamos a dejarle este reconocimiento en nombre del Consejo Deliberante para Marita Aguirre entrega al concejal Julio Niño hablando del ajedrez también el reconocimiento para Mariano Pereira lo convocamos a él también por su participación en Santa Fe Juega También hablando de ajedrez para el Velo Brian también participante de la delegación de Santa Fe Juega destacada participación en ajedrez También llamamos a Lautaro Paz otro de los ajedrecistas que nos ha representado también en Santa Fe Juega entrega el presidente del Consejo Deliberante Silvio Florico También el reconocimiento para Emilce Chelin por otra de las integrantes de esta delegación de ajedrez si está por aquí si no si la aquí la tenemos las felicitaciones para Emilce también También para Esteban Ford caminando con el ajedrez Esteban Ford también otro de los ajedrecistas que nos ha representado la delegación de Santa Fe Juega Vamos a hablar de hockey ahora para reconocer en este caso a la jugadora de las Tigresas el equipo de hockey hablamos de Lorena Marina Ábalos que la convocamos que está por aquí a recibir su reconocimiento entrega el concejal Julio Miño También el Consejo Deliberante quiere dejar su reconocimiento para el equipo de los Tigres en este caso para Luis Antonio Carreras también hablando de hockey pero más culino entrega el concejal José Gómez Iriondo Un reconocimiento también muy especial estar aquí integrantes del equipo sub-14 del Club Huracán que tuvo una muy destacada participación en los Juegos Provinciales Santa Fe Juega 2016 le contamos al profesor Andrés Paz y también a todas las chicas que están allí a recibir este reconocimiento para el equipo sub-14 del Club Huracán gran participación del Club Huracán en Santa Fe Juega 2016 por eso el Consejo Deliberante quiere entregar esta mención especial y destacar su trabajo que ha sido realmente mucho y muy especial y muy importante y con mucho esfuerzo también ha llevado a cabo un gran trabajo la gente del hockey del sub-14 del Club Huracán y también volviendo al tema de las cartonas vamos a entregar la distinción para Claudia Selva Viviana Bento es integrante del equipo campeón de las cartonas lo tenemos por allá Claudio González está Claudio González el presidente de la estamos por ahí en el diploma vamos a ver el presidente de la liga independiente bueno vamos a convocarlo a Claudio por aquí aquí está reconocimiento para Claudio González presidente de la liga independiente y también de la sub-convención de fútbol del Club Huracán también el consejo del liberante quiere distinguir a Cristian Lugo sub-campeón argentino de lucha olímpica en Rosario en la mes de octubre dentro de los 60 años logró el puesto de sub-campeón argentino de lucha greco-romana y campeón argentino de lucha libre logrando dos medallas Cristian Lugo otro de los deportistas destacados de San Javier muy bien de esta manera terminamos esta entrega de reconocimientos agradeciéndoles especialmente la presencia de todos aquí en el centro integrador comunitario destacando el esfuerzo que hacen ustedes todos los días para construir el deporte de San Javier muchísimas gracias por la presencia de todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta iniciativa nos pedimos un abrazo aquí están ustedes bueno José hoy haciendo un reconocimiento a deportistas San Javier y uno mirando que cantidad de deportistas tenemos en San Javier y cantidad de disciplinas que hay si este año como se está haciendo costumbre todos los años a fin de año reconocer a todos los deportistas y también a todos los clubes a todos los dirigentes a todas las comisiones que tanto esfuerzo hacen todo el año siempre poniendo a San Javier en los más altos porque estamos viendo que los deportistas nuestros han triunfado a nivel nacional internacional que he sorprendido como creció el voley en este último año el hockey que viene haciendo marcando una tendencia muy fuerte y con el rol siempre tan importante del fútbol y el básquet por lo que estuve chequeando nos está faltando un poquito de natación que hemos tenido histórica hemos tenido historia desde una ciudad de muchos nadadores y una actividad que ha caído pero bueno reconociéndolo a todos los esfuerzos y motivándolo para que continúen el año que viene bueno Julio que decir de este reconocimiento a tantos deportistas y a tantas disciplinas como le decía José hockey también lo que es el voley pero también hay otras disciplinas que uno la verdad que no la conocía y aquí nos hemos enterado que hay sanjeveninos que la practican si o sea hay muchas yo creo que la mayoría de las disciplinas se practican pero no sabíamos que llegaban a tanta calidad como en el caso del ajedrez por ejemplo con el voley me comentaba Peque que tuvo una explosión en el último año año y medio antes no se practicaba tanto yo no soy el más ducho en el tema del deporte la verdad que nunca salí para nada entonces no estoy mucho en el ambiente pero yo veo cuando era chico que se practicaba bien fútbol el básquet estaba muerto y había un par de deportes más pero no se alcanzaba este nivel ahora la diversidad es impresionante y a mí me reconforta porque todas estas actividades que las personas la hacen realmente porque les gusta generan yo mismo tengo un primito que está en un equipo de básquet y veo la alegría la motivación que le genera a él todo lo que entrena la cantidad de tiempo que le dedican y eso lo saca de otras cosas no solamente porque lo saca de los vicios sino también porque trae alegría a la familia y creo que el deporte es una actividad en ese sentido que es muy buena para la comunidad así que ver este despliegue de deportistas a mí la verdad que me puso muy contento no solo a parte de los deportistas sino también muchas veces de las instituciones que trabajan silenciosamente si a destajo dejando horas de su familia para ir a colaborar en una comisión haciendo beneficios saliendo a pedir plata para viajar la verdad el trabajo que hacen las comisiones los padres es fantástico por eso también se lo reconoce a ellos a sus hijos a través del diploma pero también en la palabra felicitándolo por el trabajo que hacen como decía Julito el deporte además de sacarlo de los vicios también ayuda a desarrollar como persona tiene un rol fundamental digamos el deporte y nosotros desde el consejo queríamos reconocerlo y apostar a que todos los padres todas las comisiones redoblen el esfuerzo para el año que viene seguir compitiendo a pesar de todo lo difícil que a veces juntarnos pesitos pero bueno acá está el resultado aunque a veces no se gane no importa no importa no es solamente el primero lo que sirve sino el estar participando y que los chicos tengan toda esa experiencia que le queda para todo el recuerdo de su vida para destacar también Julio el deporte adaptado que se ha integrado a todos los deportes tradicionales que se practican si mira eso es algo que hay que promover y promover y promover y promover la verdad que el el aumento de las posibilidades para las personas que no tienen por ahí la condición de poder desarrollar cosas que la mayoría de las personas si pueden tienen esas barreras tienen que romperse porque si vamos a vivir en un si pretendemos vivir en una sociedad igualitaria y con valores que nos dicen que todas las personas son iguales lo que tenemos que hacer es dar igualdad de oportunidades no podemos darlas en todo en áreas muy calientes que no se pueden dar pero creo que el deporte es una meta alcanzable así que hay que trabajar duro para eso quería decir Luis y no quería dejar pasar la oportunidad yo también soy consciente de lo difícil que es para las instituciones o las instituciones que se dedican a la promoción del deporte sé que nunca les alcanza a las personas nunca les alcanza el dinero y están todo el tiempo rebuscándose la y dándose vuelta para poder sacar adelante esto así que quiero enviar un 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 encarecido reconocimiento y felicitación a todos los que trabajan por el área del deporte desinteresadamente ¿Algo más? Sí, felicitarlo a Peque porque lo premiaron un equipo que él es capitán y no quiso sacarse en la foto nada, humildad total y a Mateo también porque Mateo es el presidente central así que creo que ellos dos también se merecen un reconocimiento hoy Muchas gracias Julito Fue una producción de Gigacom